¡Suscríbete! Eso, 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 eso es lo que quiero yo No soy solo rosa, labios que provoca, la, 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 Lolita Soy tu perdición, te rompo el corazón, la, 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 Lolita Ay, 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 Lolita Si quieres me puedes comprar un chicle de mora azul No te puedes resistir a mis lentes de corazón Sin duda me agotó, fue él que me escribió Pero en realidad fui yo quien lo inventó Mi vida es como un videojuego Toco un botón y tengo lo que quiero Y quiero eso, 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 eso es lo que quiero yo No soy solo rosa, labios que provoca, la, 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 Lolita Soy tu perdición, te rompo el corazón, la, 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 Lolita Ay, 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 Lolita Soy tu perdición, te rompo el corazón, la, 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 Lolita Ay, 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 Lolita Ay, 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 ay Me pinta la boquita Uh, 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 corro con ti no es vida Noches color rosa, labios que provocan a la lolita Soy tu aparición, te rompo el corazón, la, 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 Lolita Ay, 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 Lolita Si es color rosa, labios que provocan a la lolita Soy tu aparición, te rompo el corazón, la, 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 Lolita Ay, 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 Lolita Ay, 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 ay ¡Gracias!